Buenos días, señores y señoras. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y en especial muchas gracias al señor Milano por la preparación de mi estancia. Ahora, antes de empezar, necesito el aparato para continuar. Vamos a ver. Bien. Ahora sí. Gracias. Gracias. Para evitar la jurisdicción contencioso-administrativa de la administración. La primera característica distintiva es la independencia de los tribunales contencioso-administrativos. Los jueces administrativos solo están sujetos a la ley. Por otro lado, deciden en la administración funcionarios y empleados que están sujetos no solo a la ley, sino también a las inscripciones de la autoridad superior. La segunda característica distintiva es la configuración del procedimiento. Aquí las diferencias se aclaran especialmente en el dominio sobre el procedimiento. En el procedimiento administrativo, el dominio sobre el procedimiento y, por lo tanto, el poder de decisión recae aún a la autoridad. En el procedimiento judicial administrativo, el dominio sobre el procedimiento y el poder de decisión recaen en el juez. Mientras que la autoridad en el procedimiento administrativo, por ejemplo, en el procedimiento de licencia de construcción, cuando la dominadora del procedimiento decide sobre la solicitud del ciudadano, ella pierde su posición superior ante el ciudadano en el proceso del tribunal contencioso-administrativo. Allí, los jueces independientes tienen el dominio y así se crea entre el ciudadano reclamante y la autoridad administrativa demandada igualdad de armas. Quien quiera hablar sobre la historia de la jurisdicción contencioso-administrativa en Alemania debe revisar un periodo de poco más de 150 años. Para el tiempo precedente, solo se puede hablar de una historia previa de protección jurídica administrativa. Esta historia previa condujo a largos debates políticos jurídicos, cuando como resultado se fundaron tribunales contencioso-administrativos en el último tercio del siglo XIX en los diversos estados alemanes. Desde 1863, el año de origen del primer tribunal contencioso-administrativo en Alemania, en esencia se dieron en Alemania cuatro épocas constitucionales, de las cuales fue marcada la jurisdicción contencioso-administrativa alemana y aún hoy en día la marcan. Con esto me refiero a la monarquía del imperio alemán entre 1871 y 1918, a la primera democracia alemana en la República de Weimar entre 1919 y 1933, a la dictadura nazi entre 1933 hasta 1945, y a la segunda democracia alemana de la República Federal de Alemania, existente desde 1949. De una historia contencioso-administrativa, solo podemos hablar en Alemania desde 1863. En el periodo anterior a esto, no había ninguna institución estatal con las dos características de la jurisdicción contencioso-administrativa alemana, a saber, primero, decisión mediante jueces independientes, y segundo, en un proceso, en un procedimiento judicial, a diferencia del procedimiento administrativo, con igualdad de armas entre autoridad y ciudadano. Aunque, por supuesto, en Alemania, ya mucho antes de 1863, había conflictos entre ciudadanos y administración, en ese año fue creada por primera vez en el pequeño estado alemán de Baden una instalación en la que se les permitió a jueces independientes controlar las decisiones de las autoridades administrativas en un procedimiento especial. Anteriormente, la revisión de las decisiones de las autoridades se deba por una autoridad superior. Entonces, no lo hacían jueces independientes y tampoco en un proceso judicial que garantizara la igualdad de armas de las partes. A partir de 1863, en las décadas siguientes, surgieron gradualmente nuevos tribunales contencioso-administrativos en todos los estados del imperio alemán, fundado en 1871. Especial importancia adquirió el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de Prusia en la ciudad de Berlín, fundado en 1875 en el mayor estado alemán de Prusia. En él decidían jueces independientes nombrados de por vida en un procedimiento judicial en el que no había jerarquía entre el ciudadano y la administración. Sin embargo, la competencia de los tribunales contencioso-administrativos fue limitada de muchas maneras en la mayoría de los estados del imperio. Una primera limitación importante fue que el legislador del imperio y de los estados federados del imperio había implementado el llamado principio de enumeración. No se le permitía a un ciudadano demandar contra decisión alguna de las autoridades ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sino únicamente contra determinadas clases de decisiones de las autoridades enumeradas en una ley. La protección judicial del ciudadano frente a la administración se limitó, por lo tanto, a la revisión de determinadas decisiones administrativas. Una segunda limitación importante fue que, en la mayoría de los estados del imperio, los tribunales contencioso-administrativos sólo podían verificar la legalidad de una decisión de las autoridades, más no la conveniencia de la ejecución de la discrecionalidad de la autoridad. La protección judicial del ciudadano era, por lo tanto, limitada, especialmente debido a que la eliminación entre la legitimidad y conveniencia de una decisión de las autoridades a menudo fracasaba. Una tercera limitación importante era que, en la mayoría de los estados del imperio, el ciudadano sólo podía demandar contra una decisión administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo cuando quería defender su propio derecho. Así, se hizo particularmente importante para la jurisdicción contencioso-administrativa alemana lo que exactamente se entiende por un derecho del ciudadano. El concepto y el contenido no estaban claros en ese entonces. Solamente había concordia en que el ciudadano no tenía permitido atacar con éxito ante el Tribunal Administrativo cada violación de la ley por parte de la administración, sino únicamente esas violaciones de la ley que vulneraban un derecho subjetivo de ese ciudadano. En primer lugar, se excluyeron así las llamadas acciones populares y, en segundo lugar, las demandas contra las decisiones de las autoridades que, si bien afectan un interés, no afectan un derecho. También esta limitación de la jurisdicción contencioso-administrativa era inexacta porque la distinción entre un derecho y un mero interés no siempre salió bien. Cuando, después de la Primera Guerra Mundial perdida, el Imperio Alemán se transformó en una república democrática, la República de Weimar, la jurisdicción contencioso-administrativa se había establecido como una parte fija del Estado de Derecho. En todos los estados alemanes ahora era posible un control de las decisiones de las autoridades por parte de los jueces. La nueva constitución del Imperio Alemán, comúnmente también conocida como la Constitución de Weimar, el nombre de la ciudad en que se construye esa constitución, en 1919 reconoció la gran importancia de la jurisdicción contencioso-administrativa y preceptuó por primera vez con rango constitucional que debían existir tribunales contenciosos-administrativos en todos los estados alemanes. Aunque el cambio de la monarquía a la República Democrática había cambiado fundamentalmente el orden constitucional de Alemania, la jurisdicción contencioso-administrativa no se vio afectada en gran medida por este cambio. El famoso profesor Otto Mayer, el entonces maestro alemán de derecho administrativo más famoso, describió esto de la siguiente manera. El derecho constitucional se desvanece, el derecho administrativo permanece. Esa frase también se rima en alemán. Permaneció la jurisdicción contencioso-administrativa y permanecieron sus principales limitaciones. El principio de enumeración, la separación de la legitimidad y la conveniencia de una decisión de las autoridades y la restricción de la jurisdicción contencioso-administrativa a protección de los derechos subjetivos del demandante. Aunque esas tres restricciones se discutieron ampliamente en la ciencia jurídica, la discusión no produjo resultados concluyentes en el breve periodo de la República de Weimar que terminó en 1933. Después de todo, fue posible seguir desarrollando la dogmática de la discrecionalidad de las autoridades. Los tribunales contencioso-administrativos sólo debían estar limitados en el control de las decisiones discrecionales cuando la consecuencia jurídica de una norma otorga discrecionalidad a la autoridad. Por el contrario, los tribunales contencioso-administrativos deberían poder verificar sin restricciones si la autoridad había interpretado y aplicado correctamente conceptos legales indefinidos en el supuesto jurídico de una norma. una llamada discrecionalidad de su puesto jurídico verificable sólo de manera limitada ya no debería existir. Sólo la verificabilidad de una llamada discrecionalidad de consecuencia jurídica debería ser limitada. Cuando en Alemania en 1933 los nacionalsocialistas erigieron la dictadura de Adolf Hitler eliminaron los tribunales contencioso-administrativos pero no de forma expresa. Sin embargo, gradualmente limitaron la jurisdicción contencioso-administrativa hasta que no quedó nada de protección jurídica contra la administración. Como primer paso, los nazis suspendieron en la práctica la constitución de Weimar. Además, exigieron a las autoridades y a los tribunales de lo contencioso-administrativo interpretar las leyes de otra manera a como se había hecho hasta entonces. como los nacionalsocialistas no pudieron cambiar todas las leyes producidas en el Estado de Derecho de la República de Weimar, se dispuso que las antiguas leyes, en particular sus cláusulas generales, en el futuro debían ser interpretadas en el sentido nacionalsocialista. Sobre todo, esa tesis fue propagada por el jurista principal del tercer imperio de los nazis, el catedrático del derecho constitucional Karl Schmitt. Para esto sirvió como modelo el programa del Partido Nacional Socialista. Dicho programa, por ejemplo, fijó el principio de jerarquía o del rasgo del Führer, según el cual Adolf Hitler debía reunir todo el poder. Para los nacionalsocialistas, el principio de jerarquía parecía incompatible con el control de la administración por parte de jueces independientes. Por eso, paulatinamente, muchas competencias fueron sustraídas del ámbito de lo contencioso administrativo. Así, en las nuevas leyes, sólo se prevía un control ante la autoridad superior en vez de un control de la administración por tribunales independientes. Además, los nazis propagaron que ya no habría más derechos subjetivos de los ciudadanos. Cada nacional era un miembro de la comunidad nacional y un miembro del Estado no podría tener ningún derecho contra el Estado mismo. Entonces, esos derechos ya no necesitarían ser protegidos por los tribunales contenciosos administrativos. A partir de este desarrollo en el Estado de Injusticia Nacional Socialista, nuestro Estado de Derecho de hoy ha aprendido muchas lecciones. Una de ellas es nuestra Constitución, la ley fundamental les garantiza a las personas los derechos fundamentales contra el Estado y el individuo recibe, también mediante leyes ordinarias y normas de menor rango, derechos subjetivos que igualmente puede defender contra el Estado. Por lo tanto, nuestra Constitución en su artículo 19 garantiza como derecho fundamental la protección de los derechos individuales de los ciudadanos mediante tribunales contenciosos administrativos. Los detalles sobre eso los trataré mañana en mi presentación. Un instrumento importante para la defensa de todos los derechos fundamentales y otros derechos subjetivos es la jurisdicción contencioso administrativa. No el control de la administración sino la protección de esos derechos subjetivos del individuo es el principal objetivo de la jurisdicción contencioso administrativa en Alemania. Entonces, en Alemania el control de la administración por parte de los tribunales contenciosos administrativos se concentra en la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos. Los tribunales contenciosos administrativos en Alemania no sirven al control de la legalidad de la acción administrativa en general. Para ello, nosotros utilizamos en Alemania otros instrumentos en particular la supervisión legal de la autoridad superior sobre los entes subordinados. Mediante la concentración de los tribunales contenciosos administrativos en la protección de los derechos subjetivos, estos derechos son protegidos de manera especialmente fuerte incluso frente a las decisiones discrecionales eróneas de la administración. Esto deja claro que el concepto de derecho público subjetivo en Alemania es particularmente importante. La definición para los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente es fácil. Estos son los derechos de defensa de los ciudadanos contra el Estado y, por lo tanto, son derechos públicos subjetivos por excelencia. Más difícil es la determinación de los derechos subjetivos en la ley ordinaria. Deben ser identificados por la interpretación de las leyes. Como regla de interpretación en Alemania rige que una norma jurídica le garantiza al ciudadano un derecho subjetivo cuando la norma no solo está destinada para proteger al público en general, sino que protege especialmente a un estrecho círculo de personas. Estamos hablando de la llamada teoría de la norma protectora. Otra lección del pasado es que la protección de estos derechos no puede estar limitada por un principio de enumeración. Por lo tanto, hoy en día, el legislador ya no enumera de forma individual las competencias de los tribunales administrativos, sino que ha creado una cláusula general en la ley federal de lo contencioso administrativo. De acuerdo con ella, los tribunales contencioso administrativos deciden, en principio, sobre todas las disputas públicas que no sean de carácter constitucional si se teme la violación de un derecho subjetivo. para proteger los derechos subjetivos del individuo, la ley federal de lo contencioso administrativo prevé muchos tipos diferentes de acciones legales. Para que estos derechos puedan estar completamente protegidos, además de la acción de impugnación contra un acto administrativo, hay una acción obligacional para que el tribunal condena a la autoridad dictar un acto administrativo, una acción de cumplimiento para que el tribunal condena a la autoridad prestar cualquier otra acción y una acción declarativa, entre otros. La dogmática del derecho administrativo también se ha desarrollado aún más. Hoy, la interpretación y aplicación que hacen las autoridades de conceptos indefinidos en el supuesto jurídico de una norma, en principio, puede ser examinada exhaustivamente por los tribunales contencioso administrativos. Si la consecuencia jurídica de una norma permite a la autoridad decidir según su discrecionalidad, esa decisión discrecional puede ser examinada por los tribunales contencioso administrativos en cuanto a los llamados errores en la discrecionalidad. Pasado mañana exposaré esta prueba de discrecionalidad en otra ponencia. No obstante, la protección del individuo mediante los tribunales contencioso administrativos no es ilimitada. No es ilimitada. Por ejemplo, el control de la administración asociado de manera concomitante con la protección del tribunal administrativo no puede conducir a que el funcionamiento de la administración sea puesto en peligro. Al igual que la protección jurídica administrativa judicial, el funcionamiento de la administración en Alemania tiene rango constitucional. el Estado de derecho debe tener en cuenta ambos bienes constitucionales. La tensión resultante no siempre es fácil de compensar. Usando el ejemplo de la protección jurídica contra un acto administrativo, quiero mostrar que tan afiligranado ha ponderado el legislador alemán las necesidades de la administración y la protección jurídica de sus ciudadanos. El acto administrativo en Alemania es, por una parte, el principal instrumento para la actuación de la administración frente al ciudadano en el caso particular. Por otra parte, es un punto de partida importante para la protección jurídica del ciudadano frente al ejecutivo. De esa manera, el acto administrativo en el Estado de derecho alemán debe cumplir dos funciones que pueden apuntar en direcciones contrarias. De un lado, debe facultar a las autoridades para una actuación efectiva, es decir, rápida y decidida, y por otro lado, debe posibilitar al ciudadano una protección efectiva ante intervenciones de la administración en sus derechos. Cuando baja la ley fundamental nuestra constitución, el legislador alemán finalmente moldeó el acto administrativo a través de leyes, tuvo que equilibrar por medio de normas precisas esos objetivos parcialmente contrarios, pero unidos en el principio de Estado de derecho. El legislador resolvió este desafío ante todo en la ley de procedimiento administrativo, en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y en las leyes de ejecución administrativa, es decir, en las leyes principales del derecho administrativo general. A través de esta solución integral, el instrumento de acción acto administrativo, puede ser utilizado en todas las materias especializadas del derecho administrativo. Por eso, el acto administrativo es un concepto general del derecho administrativo alemán. El diseño sistemático de las leyes sobre el acto administrativo por parte del legislador alemán tiene que aprender todo jurista en Alemania para la solución del conflicto de propósitos que implica hacer a la administración más rápida y efectiva sin perder, sin pierda, sin que pierda eficacia la protección jurídica del ciudadano, el legislador alemán ha desarrollado un sistema que todos los juristas, incluso los estudiantes en Alemania deben aprender y atender. El sistema está integrado por muchos componentes que constituyen principios, excepciones y excepciones de excepciones. Estos componentes se alternan para tener en cuenta los intereses de la autoridad administrativa y el interés del ciudadano afectado. La autoridad tiene el interés de realizar una labor administrativa de la manera más efectiva posible, es decir, rápida y completamente. El interés del ciudadano es evitar la imposición de una carga antijurídica por parte de la autoridad administrativa. En el centro de ese sistema, este mecanismo creado a través de leyes para una administración efectiva y para una protección jurídica eficaz, el legislador ha dispuesto la figura del acto administrativo. El mecanismo alrededor del acto administrativo es activado por la autoridad misma o por medio de una solicitud del ciudadano y puede provocar diversos resultados parciales y finales que bien pueden favorecer a la autoridad o al ciudadano. En los diferentes estadios de desarrollo del acto administrativo desde el inicio de la búsqueda de una decisión sobre el procedimiento pasando por la elaboración concreta del contenido de la decisión y la expedición consecuente del acto administrativo hasta su imposición definitiva la autoridad y el ciudadano pueden alternativamente influir sobre si al final prevalecerá la relación del interés de la autoridad administrativa o el del ciudadano de evitar la decisión administrativa y sus efectos. Para ello las leyes le otorgan de manera sucesiva por turnos la iniciativa a la autoridad y al ciudadano. Incluso la iniciación de un proceso para la expedición de un acto administrativo da comienzo con la voluntad respectiva propia de la autoridad o con una solicitud del ciudadano. La iniciativa está en cabeza del ciudadano cuando desea un acto administrativo beneficioso, por ejemplo una licencia de construcción. Para eso debe elevar una solicitud sobre la cual debe decidir la autoridad competente en un procedimiento administrativo a través de un acto administrativo de manera que expira o niegue la licencia de construcción. A inversa, por lo general, la iniciativa parte de la administración cuando debe ser impuesta una carga al ciudadano a través de un mandato concreto. Sí, por ejemplo, la autoridad competente conoce indicios de que una obra amenaza ruina y por lo tanto es peligrosa, dará inicio a un procedimiento administrativo. Al final puede encontrarse un acto administrativo que ordena la demolición de la casa al propietario de la ruina. En este caso, la autoridad asume la iniciativa del procedimiento que puede terminar con la resolución del drivo. En el transcurso del procedimiento administrativo, la autoridad tiene que dar audiencia al propietario afectado. La audiencia sirve por una parte para informar a la autoridad y por otra para una protección jurídica temprana del ciudadano. Nosotros hablamos de protección jurídica a través del procedimiento administrativo. Si al final del procedimiento administrativo la autoridad efectivamente se decide por ordenar la demolición, expide el acto administrativo correspondiente. El acto administrativo entra en vigor eficaz cuando es dado a conocer a su destinatario, en especial el propietario de la obra. Nuestro artículo 43 de la ley alemana del procedimiento administrativo dice un acto administrativo tiene eficacia con respecto a quien le está destinado o a quien le afecta en el momento en que se le notifica. El acto administrativo tiene eficacia con el contenido que se notifica. Eficacia significa que el ciudadano tiene que obedecer lo dispuesto en el acto administrativo incluso si el acto administrativo llegara a ser contrario al derecho. Hablamos de la eficacia independiente de fallos o de la inmunidad ante fallos del acto administrativo. Esta eficacia es un paso importante en el camino hacia el objetivo de la administración materializar un interés público en nuestro ejemplo la demolición de una obra que amenaza ruina para la protección de terceros. El principio legal según el cual el acto administrativo adquiere eficacia con su notificación aun cuando sea contrario a derecha fortalece la efectividad de la administración. Por este instante se impone el punto de vista jurídico de la administración frente a la opinión divergente del ciudadano en nuestro caso el propietario de la casa para ese momento el legislador sitúa la efectividad de la administración sobre la protección jurídica del particular la legislación conoce pocas excepciones al principio según el cual también los actos administrativos contrarios a derecho son eficaces y deben ser obedecidos una de ellas es cuando el acto administrativo presenta un error especialmente grave y notorio por lo tanto es ineficaz eso lo dice el artículo 44 de esa ley que el legislador afirma con esa regulación la eficacia incluso de los actos administrativos antijurídicos parece sorprendente a primera vista en un estado de derecho sin embargo es compatible con el principio del estado de derecho la regulación asegura la funcionalidad del estado que también hace parte del principio del estado de derecho además esa regulación es solo un principio que es restringido por muchas excepciones especialmente para la protección del ciudadano como una primera compensación por la desventaja para el ciudadano de tener que obedecer un acto administrativo que le es notificado aun cuando este es antijurídico la ley permite que el ciudadano recorra por escrito contra el acto administrativo que le es desfavorable si el ciudadano recorre de esa manera muy sencilla y garante de la protección jurídica se impide automáticamente la eficacia del acto administrativo un recorso así como una acción de impugnación subsecuente desarrolla entonces en principio a un así llamado efecto suspensivo artículo 80 de la ley de lo condenso administrativo dijo el recurso administrativo previo y la acción impugnatoria tienen efecto suspensivo el efecto suspensivo del recurso impide la eficacia del acto administrativo lo que significa que gracias a éste el ciudadano no tiene que obedecer el acto administrativo y la administración tampoco puede imponerlo de manera coactiva el efecto suspensivo del recurso y de la acción de impugnación fortalece profesionalmente la posición del ciudadano hasta que la administración haya decidido sobre el recurso del ciudadano en un procedimiento formal en ese lapso transitorio se impone la protección jurídica del ciudadano frente a la autoridad el impedimiento de la eficacia de un acto administrativo a través del recurso y de la acción de impugnación afecta en todo caso el interés público que la administración pretenda hacer afectivo con su acto administrativo aún dicha prevalencia transitoria de la protección jurídica sobre la funcionalidad de la administración no es tolerable sin excepciones en un estado de derecho así y todo puede existir un especial interés público en que una obra que construya una seria amenaza de ruina se removiera de inyato para que ni los habitantes visitantes ni los transeúntes lleguen a sufrir daños por esa razón el legislador alemán ha creado reglas de excepción para proteger intereses públicos de especial importancia en casos exactamente determinados por la ley el recurso y la acción de impugnación no impiden la eficacia de un acto administrativo de manera que éste a pesar del recurso del ciudadano debe ser obedecido de inmediato por ejemplo la autoridad que expidió la resolución de demolición puede considerar que la obra es tan peligrosa que no puede esperarse a tener el resultado del procedimiento de recurso tras semanas o meses en ese caso la autoridad tiene permitido ordenar a través de una resolución que debe ser especialmente fundamentada que el recurso y la acción de impugnación del ciudadano excepcionalmente no tengan efecto suspensivo esto es que no impidan la eficacia en este caso especial el ciudadano tiene que demoler la casa a pesar del recurso con esta excepción el legislador favorece de nuevo a la administración esta vez en detrimento del ciudadano sin embargo para la protección jurídica del ciudadano contra el acto administrativo que le es gravoso no resulte inefectiva la ley garantiza al ciudadano con excepción de la excepción otro mecanismo de protección el ciudadano puede impedir el derivo inmediato si ha solicitado protección jurídica profesional ante el tribunal administrativo competente y el tribunal le da la razón de manera profesional respecto a la de la protección jurídica profesional un tribunal administrativo independiente en un proceso judicial rápido y sumario sin interrogar a testigos sin recopilar dictámenes sin consultar peritos peritos sin inspección judicial decide si los intereses públicos de la autoridad administrativa para la ejecución del acto administrativo deben prevalecer o si los intereses privados del ciudadano son profesionalmente más importantes esto es hasta que se decida definitivamente sobre el recurso y una eventual acción de impugnación los componentes del sistema prestados hasta ahora con los que el legislador compensa el interés público de la administración y el interés de protección jurídica del ciudadano hacen parte de la así llamada protección jurídica profesional junto a esa protección profesional las leyes ponen a disposición del ciudadano adicionalmente un mecanismo un poco más lento pero especialmente cuidadoso contra actos administrativos gravosos en caso de disputa sobre la validez de un acto administrativo con gran frecuencia decide de manera definitiva después de un procedimiento de recurso de dos instancias ante la autoridad administrativa y su superior jerárquica un tribunal administrativo con ocasión de una acción de impugnación en el así llamado proceso de fondo la acción de impugnación del ciudadano es por lo tanto el mecanismo de protección jurídica más importante contra un acto administrativo desfavorable jueces administrativos independientes deciden sobre la acción de impugnación con la evaluación de la acción por parte del ciudadano el ejecutivo pierde el dominio del procedimiento que hasta ese momento había disfrutado el dominio del procedimiento se traslada al tribunal administrativo y la administración solo es la demandada en el contencioso judicial de esa manera se logra una igualdad de armas entre el ciudadano y el ejecutivo la protección jurídica a través de la acción de impugnación a diferencia de la protección jurídica profesional no es sumaria sino que consume tiempo y recursos porque aquí los jueces administrativos también interrogan testigos recopilan dictámenes escuchan aperitos y realizan inspecciones judiciales una acción de impugnación del ciudadano tiene una duración que varía entre los distintos estados federados alemanes en promedio entre 5 y 24 meses en la primera instancia si el tribunal administrativo llega a la conclusión de que el acto administrativo es contrario a la ley y que vulnera los derechos de demandante lo declara nulo si por el contrario el tribunal administrativo llega a la conclusión de que el acto administrativo es conforme al derecho desestima la demanda del ciudadano resumiendo se puede describir con pocas palabras el ingenioso sistema que el legislador creó alrededor del acto administrativo para asegurar la efectividad de la administración sin que la protección jurídica del ciudadano se pierda en el camino la autoridad competente tiene permitido en el estado de derecho de la república federal alemana a través de actos administrativos tomar una decisión eficaz eso es vinculante sin embargo posteriormente con ocasión de la acción de impugnación del ciudadano los tribunales pueden tomar la decisión final sobre la validez del acto administrativo es el así llamado derecho de decisión final de los tribunales administrativos el futuro y fin hasta ahora les he presentado la historia y la presente de la protección de los tribunales contencioso administrativos en Alemania me gustaría terminar con una breve virada al futuro ese futuro ya ha comenzado y está determinadamente moldeado por el derecho europeo al igual que todos los estados miembros de la Unión Europea Alemania ha transferido cada vez más competencias soberanas a este organismo supranacional la Unión Europea está emitiendo cada vez más normas jurídicas cuyo cumplimiento es supervisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo para la Unión Europea no siempre es suficiente que la jurisdicción contencioso administrativa alemana se concentre en la protección de los derechos subjetivos la Unión Europea más bien quiere que la jurisdicción contencioso administrativa revise exhaustivamente el cumplimiento de las normas europeas por lo tanto el derecho administrativo alemán y la jurisdicción contencioso administrativa no tienen permitido limitarse la protección de los derechos subjetivos cuando se examinen las normas jurídicas basadas en el derecho europeo esto conlleva a una sobrecarga considerable de los tribunales contencioso administrativos alemanes otra sobrecarga de los tribunales contencioso administrativos se debe a que la Unión Europea emite cada vez más normas nuevas lo que hace que los procedimientos administrativos y procedimientos administrativos judiciales tarden más el legislador alemán ha reaccionado a ello entre otras cosas acortando el camino de instancias de la jurisdicción contencioso administrativa en algunas áreas del derecho mediante la eliminación de instancias judiciales en varias disputas administrativas judiciales el tribunal administrativo alemán más alto el tribunal federal de lo contencioso administrativo es la única instancia esto no es propicio para proteger a los ciudadanos mediante los tribunales contencioso administrativos muchas gracias